El arancito derrapador El arancito derrapador El 5-4. El mitad de nuestro iron. Esta gente furtherpa a este ¡Vamos, señor! ¡Soyer Ruiz con este BMW V36 actualmente corriendo montaña en la cabra con una fleca en la guerra! ¡Vamos, oyer! ¡A tope! ¡Viva la gorda! ¡Señor! ¡Sí, señor! ¡Levanta el fumete! ¡Ale! ¡Bien! 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 Aquí tenéis a Alejandro, otra vez con el bonito mini, dando espectáculo, como siempre, siempre da gusto ver estos coches correr. ¡Señor! ¡Bien! 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 ¡Señor! ¡Esanares! Con este menú de 33-25, corriendo actualmente regional Cantabro, hay que animarme, hay que animarme a todos, que se animen a correr. El debut es muy bueno para esta gente. Vamos Diego, un debut a pasar. Que no se digan, joder, baila de braga. Sí señor, con dos cojones. Vamos ahí, con este DMV. Dale cero, dale cero, dale, 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 dale. Otra vuelta, otra vuelta, otra vuelta. Y así queda. Sigue, 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 dale, otra, dale. Ahí está, no había gracia. Sigue, más falta, dos vueltas. Eso es, eso es, vamos a esa ficción. A mi campo. Ahí está. Grande, no había gracia. Grande, chaval, no había. Eso es lo que tiene la ficción. Calentarles, calentarles vosotros también. Bien, ya me digo que me pagan aquí los chavalitos, el saxito. Como te dicen los amigos, che. Bien, 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 dale, sigue, sigue. Que hay. ¡Bah! 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 Iker Farero, un minuto actualmente corriendo en campeonato vasco de subidas, por Motones Po, a tope, además. El campeonato de drift, ya se nota, ya se nota, vamos todos, motor V8, ahí lo tenéis con motores, vamos todos, sí señor. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Chile, chile! ¡El sistema ative, amigo! ¡El sistema ative, amigo! ¡Vamos a morir! ¡Vamos a hacer todo el ejercito! ¡Eso es para empezar! ¡Vamos al pelo! ¡Vamos al pelo! ¡Dos vueltas, dos vueltas! ¡Vamos! ¡Tribe, chile! ¡Sigue, chile! ¡Dos vueltas, dos vueltas! ¡Ya ahí estamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡¡Eso ya es! ¡Vamos, Paris! ¡Vamos! ¡Vamos, Paris! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos, Sergio! ¡Vamos, Sergio! ¡Vamos, Sergio! ¡Sigue, sigue! ¡Sigue tranquilo! ¡No pasa nada! ¡La señora! ¡Cuidado a sus veinte! ¡Sergio Jiménez! ¡Va a mi tripla! 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 ¡Va a mi tripla ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, tirana! ¡Vamos, tirana! ¡Vamos, tirana! ¡Vamos, tirana! ¡Vamos, tirana! ¡Vamos, tirana! ¡Vamos! ¡Vamos, tirana! 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 Este piloto ha querido estar aquí en este evento Viernes de Burdeos. Quiero que le deis todos un gran aplauso, por que ha hecho un gran esfuerzo por venir. Nos ha querido ver esto, por favor, público, ficción, un aplauso para este piloto. Ha venido de muy lejos para poder estar aquí con todos vosotros. Ha traído este bonito coche para que lo podáis ver y disfrutar. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!